Le agradezco al senador Veracruzano de Acción Nacional, Julen Rementería del Puerto, el tomarme el teléfono. Julen, ¿cómo te va? Felicidades. Muchas gracias, Luis. Pues bien, acabamos, como lo mencionas, de tomar en protesta hace unos minutos. Sí. Iniciando los trabajos de la 64ª legislatura y bueno, pues ahora a trabajar, a darle. Le agradezco mucho la oportunidad de llegar contigo y con el auditorio. Oye, pues a ver, platícale un poco al auditorio. Es evidente que en una sesión solemne de instalación de cámara, pues los sentimientos y todas estas cuestiones que le llegan a los seres humanos, pues se juntan. Pero, ¿qué te significa el hecho de estar como representante veracruzano en la Cámara Alta? Y sobre todo, ¿cuáles serían tus principales retos para con Veracruz? Mira, pues al final de cuentas, como bien lo dices, llegar aquí, pues es una oportunidad. En realidad, pocas veces se tiene en la vida, algunos no la tenemos nunca, otros, como en el caso tenemos, somos aportados, pero tenemos en alguna ocasión. Y bueno, por supuesto que tientes esa satisfacción, pero al mismo tiempo ese compromiso, ¿no? Porque llegar aquí tiene que ser algo que realmente pueda ayudar a que las condiciones, sí del país, pero particularmente en nuestro caso de Veracruz, pues puedan darse para mejor, ¿no? Y esa es mi responsabilidad, eso es a lo que quiero apostar y quiero a través de tus micrófonos, Luis, de los micrófonos de la noticia, poder agradecer a todos que votaron por nosotros. Y a todos los que no lo hicieron, bueno, pues decirles que estaré intentando ganarme su reconocimiento a través del trabajo, buscando como legislador que las cosas puedan, pues que tengan una persona que pueda defender los asuntos de Veracruz, los asuntos de interés del país que también inciden en Veracruz. Y en eso vamos a estar aplicados. He tenido la oportunidad de ser dos veces legislador local y bueno, siempre tuve la posibilidad de participar mucho, de tratar de quedarnos callados, de exigir lo que creemos que conviene y pues no creo que vaya a cambiar eso ahora. A ver, en la construcción, ustedes como representantes de los estados, los que son representantes en el Senado, son los representantes del estado de Veracruz, de su gobierno y en materia legislativa. Evidentemente hay una conjunción, por suerte, vaya, vamos a decirlo así, de muchos senadores veracruzanos. Estarás tú, estará Indira Rosales San Román, estarán del lado de Morena otros veracruzanos. También por ahí anda un exgobernador, como es Dante Alfonso Delgado Renauro, vaya, habrá veracruzanos. ¿Se podrían conformar de manera tal de que construyeran una agenda específica a favor de Veracruz? ¿Se puede? Sí, sí, se puede. Yo no tendría ningún inconveniente en que eso se lograra, me parece que pudiera servir, pues al final yo no estoy seguro, no he hecho esa cuenta, te lo quiero confesar, pero no debe haber más de uno o dos estados que tengan esa cantidad de senadores. Entonces, bueno, pues yo creo que es algo que puede, y además, además algo importante también de distintos partidos, lo cual hace que puedas agrupar las fuerzas de esos partidos para poder lograr el cometido. Entonces, me parece que puede ser algo que llegara a funcionar. Yo estaría absolutamente de acuerdo en que al coincidir con los temas que tenemos que, en el Senado, o que podemos abordar para bien de México y de Veracruz, pues el serlo, sin ninguna duda. Hay temas muy importantes que vienen ya, o sea, la reforma educativa o la modificación a la reforma educativa sería una reforma adicional, bueno, pues esa hay que atenderla, hay que ver, ojalá sea, mirando siempre el bien de los maestros y el bien, por supuesto, de los alumnos. Y no sea solamente para cuotas, para cosas, pues ya que deben de que hayan pasado en el olvido en México que debemos de dejar atrás. Hoy dieron un buen mensaje, digo, a la hora de tomar protesta y de hacer primero la convocatoria a votación para elegir a los integrantes de esta nueva mesa directiva, pues se ponen, parece que todos de acuerdo, ¿no? O sea, eligen a Martín Batres como su presidente, pero va también Rafael Moreno Valle como vicepresidente, va Jorge Carlos Ramírez Marín a la vicepresidencia también, va Mónica Fernández también, y en fin, o sea, hay un acuerdo, un consenso, son 127 los que asistieron y parece que 120 votaron todos por la misma propuesta. Parece que comienza bien. La verdad es que sí, el inicio se muestra bien, ojalá así suceda y así transcurriera y por supuesto terminara. Yo creo que al final, bueno, pues habrá discusiones en el camino porque, bueno, es innegable, nadie puede pensar que esto va a terminar así de terzo como inició, pero sí es cierto que el iniciar así, pues ayuda mucho, ¿no? Y bueno, el mensaje de Martín Batres, ahora presidente del Senado, bueno, pues me parece que también manda, pues una buena señal, ¿no? Donde habla de que el poder legislativo tiene que ser un protagonista, o sea, no vamos a estar sometidos a lo que diga el Ejecutivo, sí, aliados, por supuesto, pues porque todos vivimos en México, todos somos mexicanos, todo lo que queremos para México, pero no seremos, desde luego no estaremos sometidos. Y también otra parte en su discurso, muy breve, pero que al final pronunció, en donde habla de los acuerdos, los consensos, los que hay que buscar para que a México le vaya bien. Entonces, y ese es el espíritu, yo estoy seguro que contrario a lo que a lo mejor muchos pensaban, o pensábamos, para incluirme ahí, pues tendremos una legislatura que pueda transitar de una manera mucho más calmada y ordenada, ¿no? Yulen, un abrazo y muchísimas gracias. Felicidades. Al contrario, Luis, gracias a ti como siempre, gracias al auditorio, gracias a todos, les mando un abrazo.